Aleluya Señor Cristo promete que un día Feliz llevarme a vivir A un lugar tan precioso Donde no hay que luchar Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor Que no te cantan mis almas Siempre tengo el salvador Decíba mi abracción a Dios Y alabó Espíritu Santo Aleluya Cuando yo andaba en el mundo Sin consuelo en mi dolor Ahora soy muy feliz Tengo promesas de amor Hay un lugar tan precioso Hay un lugar más de amor En donde cantan mis almas En donde cantan mis almas Él se alegra y la gloria Que no te cantan mis almas Espíritu Santo Y alabó 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 Espíritu Santo